Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más de aquí a su canal Conan, Conan Gaming World. Mi nombre es Conan y es para mí y para el CID, como siempre un placer tenerlos aquí en vuestro canal y en vuestros dispositivos. El día de hoy vamos a ver qué han puesto de nuevo aquí dentro de Ultimate Team, además de también contar con una serie de partidos para ver si podemos clasificarnos a oro 2 en esta jornada de FUT Champions. Recuerda que la jornada de FUT Champions termina este día, así que tenlo presente y no se te vaya a ir el tiempo. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. El día de hoy han colocado este maravilloso Aaron Ramsey dentro de Ultimate Team con una media de 90, mediocampista, números interesantes. También hay que destacar que por ser FUT Verde, a esta carta le han puesto 5 estrellas en pie débil, por lo tanto es su característica más destacada de esta carta. Como puedes darte cuenta, tiene un nivel de esfuerzo elevado en ataque y elevado en defensa. Mide 1 metro con 83 centímetros, lo cual es una estatura promedio para un MC. Y bueno, tiene 3 estrellas en filigranas o movimientos hábiles. Esto lo hace un poco menos atractivo, hay que ser sinceros. Vámonos al lado de los atributos y vamos a analizarlos como es costumbre. En ritmo tenemos 79, tiros 90, pases 89, regate 88, defensa 74 y por último físico 81. Desglosando punto por punto, te diré que en el ritmo lo interesante realmente es nada. Sinceramente tiene una aceleración de 76 con un sprint de 80. Es un ritmo nada impresionante. Creo que es un ritmo muy, muy promedio. Así que pues nada, lo dejaremos con un simple ok. Así que nada, movemos a tiros. Tiene tiros, posición de ataque 98, bastante bien. Remates 87, no está mal. Fuerza de tiro 94, tiros largos 86, voleas 92 y penales 87. En general cada atributo se me hace interesante, no se me hace menospreciable. Pero creo que en el tema tiros siempre lo he dicho y siempre lo decimos aquí en el canal Siri y yo. El atributo más importante en tiros para una carta, por conclusión personal, es el de remates. ¿Por qué? Porque básicamente es el de definición. Digo, si me importa que tenga fuerza de tiro, si me importa que tenga posición de ataque, obviamente si es delantero centro. Pero en el tema definición, ¿qué es lo final? Es decir, ¿qué tan preciso va a ser a la hora de tirar? Es lo que más me importa. En el tema de pases tenemos atributos individuales como es la visión de 91, centro 84, tiro libre 74, pase corto 94, pase largo 90 y efecto 78. Creo que aquí está bastante bien claro que es lo que hay que tomar en cuenta siempre y es el pase corto y el pase largo. Son dos atributos que la verdad en el tema pases como global deben de ir bastante chetados. Y en este caso está bastante bien aquí el pase corto y el pase largo. De ahí en fuera podríamos tomar en cuenta el tema centros para a la hora de intentar rematar. Sin embargo, sabes que en este FIFA realmente los centros, más bien los cabezazos, no están tan chetados como en otros años. Así que nada, está bastante bien el atributo de pases. Entonces pasamos al apartado del regate y aquí básicamente lo que hay que decir es que la agilidad está en la B. A ver, no es una agilidad de 70, de 60, lo sé, pero una agilidad de 80 para una carta de estas dimensiones. Creo que la verdad deberían haberle puesto un poquito más de agilidad. Sabes bien que el tema conexión, tema delay en FIFA está bastante notorio últimamente. Así que 80 de agilidad para una carta, pues habría que ponerle un estilo de química que le eleve aquí el tema de la agilidad. Sin embargo, bueno, 80 de agilidad. Balance 81. Regate de equilibrio 81, tampoco se me hace tan bueno. Reacciones 89, está bien. Control de balón 91. Regate es 89. Y por último, compostura 89. Que aquí viene algo importante, fíjate. Con el tema de remates, que es 87, con compostura 89. Lo hace bastante interesante, ¿no? Tampoco está tan mal. Vámonos al tema defensa. Bueno, aquí ya vamos a ver, porque digo, la carta sale como posición MC, mediocampista. Vamos a ver qué ofrece. Intercepciones 75, cabeceo 63, percepción defensiva 74, entrada 78 y barrida 74. ¿Qué te puedo decir? Y por último, físico. Salto 72, energía 97, fuerza 73 y agresiva 81. Bueno, esta carta, realmente, como conclusión, no sé realmente cómo interpretarla. Si dejarla como creativo, si dejarla como un MC completo, un box to box. Realmente no sé cómo dejarlo. Porque aunque tenga alto y alto, es decir, elevado en ataque y elevado en defensa. Hay ciertas cosas que no me gustan. Yo, sinceramente, en estilos de química le pondría algo que le dé un poquito más de agilidad. Que le dé un poquito más de ritmo y que le dé un poquito más de defensa. En este caso, si queremos utilizarlo como un MC o un MCD. Más bien dicho, ¿no? Como un MCD. Porque, sinceramente, 76 de aceleración, sprint 80 y agilidad 80. Ahí son, creo que, los puntos débiles de la carta. Sin embargo, vámonos a Food Bean. A ver cuánto cuesta este SBC. Y qué estilo de química sería el más recomendado para esta carta. Vamos a ello. Ya estamos nuevamente aquí en foodbean.com. Y tenemos que la carta de Ramsey sale en 130 mil monedas en todas las plataformas. Tanto en PlayStation, Xbox One y, por último, PC, ¿no? Y, bueno, obviamente, como te comentaba, hay atributos que podríamos mejorar en esta carta. Y, bueno, entre ellos, pues yo creo que sería el tema regate, el tema agilidad, ¿no? Y el tema de ritmo. Lo primero que se me viene a la mente es un motor. Lo primero que se me viene aquí a la mente es engine motor. Poniéndole motor, puedes darte cuenta que su media general llega hasta 95 como medio centrocampista, ¿vale? Y, bueno, puedes darte cuenta que la agilidad subió hasta 85. Le hemos subido 5 puntitos aquí. Se ve bastante bien. Ya se ve un poquito más razonable. No, sin embargo, bueno, hay que destacar lo que uno quisiera más siempre, ¿verdad? Pero, bueno, no siempre se puede eso. Balance queda con 91, nada más. Ya, la verdad, se ve bastante decente. Y el pase, bueno, el tema pase y, bueno, queda bastante más chetado. Creo que el pase es lo mejor que tiene esta carta. Y el ritmo, bueno, el ritmo ya se ve un poquito más decente. 81 de aceleración, 85 de velocidad de sprint. Además, un poquito mejor que ahora sí. La verdad lo que es. Esto en caso de que si lo quieres convertir básicamente en un creativo, en un jugador MC más completo, ¿no? Pero, bueno, si lo quisieras convertir en un MC un poquito más box to box, que sea la referencia de tu equipo en ese aspecto, subir, bajar y defender y atacar, pues yo creo que le pondría a lo mejor un ancla, le pondría tal vez un ancla, ¿no? Y como puedes darte cuenta, sube 88 como MCD, baja a 91 como MCD, pero si nos ponemos a comparar la posición como MCD con motor, puedes darte cuenta que sube un puntito, ¿no? Como motor queda 87, pero si le ponemos ancla, quedaría con 88, sube un puntito más, ¿no? Para no dejar, vamos a ver qué otro tipo de química le podría venir bien. Te digo, yo le pondría más regate, vamos a ver cómo queda con guardián. Si le pongo guardián, sube la defensa, ¿vale? Como puedes darte cuenta, y sube el regate, fíjate. Son los únicos dos atributos que mejorarían. En global sería, mejoraría más seis puntitos en regate y más dos en defensa. Fíjate, y ya quedaría con una media global de 90 como MCD y 93 como MC. ¿Me explico? No está nada mal. Yo te digo, no lo ocuparía como MCO porque carece de las cuatro de filigranas. Es decir, no tiene tantos movimientos hábiles como para hacer MCO. Sin embargo, para hacer MCO, incluso MCD, no creo que vaya nada mal. Fíjate, y te digo, como si le ponemos guardián, la agilidad queda hasta con 90. Se ve ya mejor, se ve ahora sí decente. El balance no le sube realmente, pero bueno, complementa el tema de la agilidad, ¿no? O sea, es lo que a mí me hace más ojitos. Y el tema de la defensa, bueno, la hace un poquito más decente, ¿vale? Que es como lo que te decía, si quieres convertirlo más en un box to box, ahí para defender y tal, pues no creo que vaya mal con Guardian, que es lo que yo recomendaría, ¿no? En este apartado del estilo de química. Bueno, ya sabemos que cuesta 130 mil monedas, pero ¿qué nos está pidiendo? Y ¿qué nos está dando también? Nos está pidiendo una plantilla con media 84, que tenga al menos un jugador de la serie A, y nos da un pack de jugadores variados Premium. Y como segundo lugar, nos pide una plantilla con valoración 85, y también nos pide que tenga un IF dentro de ella, y esta nos está dando un pack de jugadores Prime Electrum. Así que ahí lo tienes, ¿no? Bastante interesante, te digo, 130 mil monedas, ya la decisión es tuya. Es una carta bastante interesante, tiene números atractivos, otros no tanto. Sin embargo, creo que, bueno, desde aquí, desde el canal, no creo que sea la mejor opción, sinceramente. Son 130 mil monedas, tampoco es tan caro, pero bueno, a fin de cuentas son monedas, ¿no? Digo, si te lo quieres hacer, adelante, pruébalo y tal, pero yo creo que si lo quieres para competir y tal, yo creo que te va a rendir mejor un Nainggolan, en cualquier versión, bueno, a excepción de la normal, creo que a estas alturas, la normal podríamos omitirla, pero bueno, cualquier versión, la IF, el SIF, o ahí con química, el cambio de posición, como sale como extremo derecho, creo que es el IF o el SIF. Puedes ahí mezclarlo, pero bueno, en pocas palabras, lo que quiero decir es que a estas alturas, yo invertiría mejor esas monedas en un jugador que pueda comprar, que pueda vender después, y uno de esos sería, sin duda alguna, Nainggolan, ¿sale? Si lo quieres usar ahí como este Ramsey, ¿no? Como MC, box to box, sube y baje, creo que, creo que yo, bueno, me lo pensaría dos veces antes de hacerme este Aaron Ramsey. Vale, amigos, y ya para terminar este video, vamos a jugarnos un partido para ver si podemos llegar a oro 2, que es lo que estamos buscando. La plantilla PSG Legends ha sido bastante buena, la verdad, no me puedo quejar. Ahorita, la verdad, sí, vendí a algunos jugadores, entre ellos Ronaldinho y Ibrahimovic, no por Rage o no por enojo, simplemente las vendí porque dije, ya no las voy a usar. Llegué a oro 3, que era la meta, la meta era llegar a oro 3, se logró, vendí para no perder tantas monedas, de hecho, le gané un poquito a lo que compré, por eso decidí vender. Y ahorita, bueno, estoy jugando con esta plantilla, me quedé con Neymar, me quedé con Petit, que como lo había dicho anteriormente, Petit, bueno, no se va a vender porque Petit es una carta fundamental en mi equipo. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver si podemos lograr esa victoria. Tenemos que ganar un partido de 4 y vamos a ver si en este momento podemos lograrlo. Así que acompáñenme. Vale, amigos, pues ya tenemos aquí el equipo de nuestro rival, se llama Sax Boys. Una plantilla bastante interesante, Lionel Messi como hombre más peligroso, Arturo Vidal como flashback, plantilla bastante buena. Vamos a ver si podemos lograr conseguir la victoria para Oro 2. Vamos a ello. Fuera del lugar, no me jodas, no me jodas. El pase era para Neymar, sin embargo, estaba bien. ¿Qué? El problema de la conexión es que tantito das un pase y la máquina cree que va hasta el otro jugador. O sea, es lamentable. No. Puto Petit. Lo confundí con Luis Hernández, güey. Vale madre. Bueno, amigos, termina el primer tiempo, marcador 0 por 0. Vamos a ver las estadísticas del juego y bueno, veamos ahí, 0 tiros a puertas, 0 tiros a puertas. Ah, bastante parejo. Bastante parejo. Vamos. Qué bueno, es lo que te digo. Mira, acá no cabe en gol las jugadas. Lo de Alexandro ahí, es de verdad, es una maravilla. O sea, en serio. Esos pases que da Alexandro ahí por banda, híjole. Son de verdad muy buenos. Muy, muy buenos. No, man. Ay, Dios mío. Estoy teniendo suerte, cabrón. Venga, ahí está, señores. Ahí está. Wissam Benjeder, número 8, haciendo la anotación al minuto 63. Vamos. Nos toca defender, señores. Que defender. Como si de nuestra mujer se tratara, señores. Modificaciones tácticas en camino. Uy, qué bien la hizo. Qué bien la hizo, eh. Uy, Dios. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Me fui como gorda en tobogano ahí. No. Uf, bien, cabrón. No mames, güey. Manos mal en el rebote. Le quedó a David Luizca. Cambio de juego. Impresionante. Vámonos. No, no estoy en fuera. No, mames. Puto menchis. Ah, suverdi. Pero David de Gea. ¿Quién eres? Tú eres mi salvador, baby. Tú eres mi salvador. Mi salvador. Ja, 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 ja. Oh, shit. Oh, shit, baby. Ya, ya, ya. Ya, quítalo. Pítalo, ya. No mames. Minuto. Cuatro con cincuenta y cuatro. Y solamente dio dos este malnacido. Chicos. 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 Ya, pítalo. Gracias. Ja, 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 ja. Mis amigos, se ha logrado la meta. Se ha logrado el objetivo. Se ha logrado el sueño. Hemos llegado a oro dos en este canal. Es un humilde canal. Mis hermanos. Déjenme cambiar a la pantalla buena. Yo me despido. De este video. Pásenla muy bien. Sigan disfrutando su día lunes. Y nos vemos próximamente. En otro video aquí. En Conan Gaming World. No olviden suscribirse. Dale like si te gustó. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besos. Chau. 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 Chau.